El Apart Hotel, Casa Blanca goza de una ubicación fantástica, a 200 metros de la estación de metro Todalaba, y ofrece alojamientos en Providencia, Santiago. El establecimiento sirve desayunos gratuitos y facilita conexión wifi gratuita. Todos estos apartamentos totalmente amueblados disponen de televisión por cable, cocina totalmente equipada y zonas de estar y de comedor. Se proporciona ropa de cama. El Apart Hotel, Casa Blanca cuenta con centro de fitness y aparcamiento privado gratuito. El edificio está rodeado de restaurantes y tiendas, a 5 minutos a pie del centro comercial Costanera y a 30 minutos en coche del Aeropuerto Internacional, Comodoro Arturo Merino Benítez. Deja tu opinión sobre este establecimiento, en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal, para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!